qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a preparar una cubanena mejor conocida como cuba libre y estos son los ingredientes que voy a utilizar ron coca-cola jugo de limón y agua mineral acompáñenme a realizarlo bien comenzamos vamos a agregar hielo a nuestro vaso vamos a rellenar el hielo vamos a agregar el jugo de limón normalmente todos utilizan medio limón yo tengo la medida exacta que son 15 mililitros o media onza vamos a agregar dos onzas de nuestro ron vamos a agregar un poco de agua mineral solo un chorrito y vamos a agregar nuestra coca-cola como decoración vamos a agregar dos rodajas de limón y así queda nuestra cubanena mejor conocida como cuba libre salud no olvides suscribirte y darle like al vídeo nos vemos en la próxima gracias vamos a agregar